Música Bueno, acá hoy día estamos inaugurando un anhelo de mucho tiempo, de toda la ciudadanía de tener algo realmente que en donde pueda primero existir trabajo para la gente del sector para la gente de Villalemán y Peña Blanca la empresa privada ha hecho esfuerzo por hacer esta tremenda obra el municipio ha hecho sus esfuerzos también para entregar todas las facilidades posibles que vayan en beneficio de nuestros vecinos en la ciudad de Villalemana la verdad que el sector de Peña Blanca es un sector que va en crecimiento y va en un crecimiento sostenido y las otras empresas seguramente al ver el éxito que no tengo ninguna duda que también va a tener este nuevo local van a venir y van a hacer sus aportes a la ciudad de Villalemana las inversiones de la empresa privada acá son bienvenidas se abren las puertas a todo aquel que quiera venir a emprender entregamos las reglas claras y todo eso hace que se corone con el éxito que es lo que estamos viendo hoy día que cautivan nuestras vidas junto a las familias juventudes a una voz estaremos al cuidado de su amor capital del medio ambiente hoy te nombramos con amor Bueno, para nosotros es muy importante efectivamente este es el local número 82 de nuestro formato para nosotros es muy importante estar presente en la comuna de Villalemana con esta propuesta esta propuesta de 5.500 metros es la propuesta más grande que tenemos hoy día nosotros en locales nuevos por lo tanto estamos viniendo con nuestra máxima propuesta de valor para todos los clientes de Villalemana y para poder satisfacer obviamente todas sus necesidades Rescatar un espacio que estaba convertido en un basural hoy por hoy nos enorgullecemos de tener este hermoso local acá no es solamente un local en donde se va a beneficiar a la comunidad porque tiene productos cerca pero porque también es una importante fuente de trabajo son 300 plazas de trabajo que ya están ejerciéndose y que favorece por supuesto a 300 familias de alguna u otra manera también favorecidas el entorno se vio notablemente favorecido se abrieron calles se pavimentaron heridas se mejoraron los accesos juventud 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 juventud